Yo decía que los sueños a mí nunca se me cumplía Ni soñaré con tenerte solo una vez y disfrutarte como él lo hacía Hoy el sueño se ha cumplido y te tengo aquí conmigo Hoy disfrutaré cada instante no sé qué me despiertes y ya no estés Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo Hoy disfrutar tu cuerpo entero fue sentir que tocaba con mis manos al cielo Qué bonito y qué hermoso fue mirarte a los ojos y escuchar un te quiero Yo que había soñado tanto este momento Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo A mi antojo y disfrutar